qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal motoservicio morales día hoy pues tenemos acá otra prueba más tenemos acá amigos el aceite con 22 días de uso de trabajo duro amigos y podemos observar vamos a acercar un poco la cámara puede observar el color del aceite no es chocolatoso y ya cuando esté en el recipiente pues van a ver ustedes el color que se puede observar tipo lodo también con 22 días de trabajo es decir que amigos esto es una recomendación para todas aquellas personas que dicen que le cambian el aceite a su moto a los tres o cuatro meses porque van a usar un motul 3100 amigos 7000 pues les va a alcanzar para siete mil kilómetros amigos para siete meses pues no es así amigos desde que acá pueden observar ustedes que 22 días tenía de uso esta moto usando el aceite y así ese color es que ha salido amigos está saliendo de un color chocolatoso y pueden observar ustedes lo que es mi recomendación para todas las personas que usan su moto día a día de trabajo duro pues siempre amigos estén pendientes de su aceite y que estén pendientes también no sólo del color del aceite sino del nivel también amigos el nivel tiene que ver mucho para que sus motores dure mucho más y de esa manera pues no le quitemos la vida a los motores ya que estas máquinas son una excelente máquina para trabajo amigos así es de que le damos mucho cuidado con lo que hacemos y pues controlemos siempre el nivel del aceite y controlemos también el color todo tiene que ver amigos para que su motor trabaje muy bien y de esa manera pues no rayamos el cilindro ya que el cilindro pues es algo muy importante el motor amigos y si no pues vamos a tener que vivir las consecuencias de tener que usar un motor con humo amigos o un motor que tire humo amigos por el escape y de esa manera pues vamos a estar consumiendo el aceite seguido y vamos a cambiar lo más seguido si nuestro motor empieza a tirar humo así que cuidamos todo eso y esta es la prueba que hemos hecho con 22 días de uso en este motor así es de que amigos como siempre nos vemos en un próximo vídeo este es un vídeo corto nos despedimos de acá de todos ustedes de su taller motoservicios morales siempre ubicados acá en escuintla guatemala para cualquier duda pueden dejar su comentario pueden escribirnos siempre al whatsapp el número 4248-5467 como les dije estamos ubicados en escuintla guatemala ya vemos y nos vemos en un próximo vídeo amigos y les voy a dejar el color amigos que se pueden observar acá como tipo lodo amigos